Goles son amores y no buenas razones. Con ese titular se puede resumir lo que vimos el sábado en el Palmar, y es que el Athletic tiró dos veces a portería con intensidad y consiguió un gol, tres puntos de oro que le permiten estar en la zona noble de la tabla clasificatoria, empatados a puntos con el cuarto clasificado. Novedades en el once inicial, desde el inicio Carlos Fernández, el goleador del Atleti que ya lleva tres goles. Minuto de silencio emotivo, fallecía la madre de Carlos Santander y todo el mundo, con seriedad, homenajeó a una atletista que se nos fue. Comenzaba el partido con intensidad, con ganas y sobre todo con algunas mejorías en el juego del Atlético Sanluqueño. Carlos Ríos, que vio su segundo partido desde el banquillo, pudo... Pudo... Carlos Ríos, que vio su segundo partido desde la grada, pudo observar la mejoría experimentada en sus pupilos. Especialmente en este hombre, chico, en su posición de pivote defensivo, ofreció su mejor versión de lo que llevamos de temporada. El Atleti salió enchufado, y si no, fíjense, nada más comenzar, era Abel, uno de los destacados del Atleti en la primera parte, el que ponía a prueba al guardametasillero. De nuevo el puñal en la banda izquierda. Tiene el número 11 y se llama Óscar Silva. Su pase lo saca en extremis la defensa. Vean cómo saca un pase imposible. A punto de llegar Miguelito. Y la defensa mete la punta del bolceguí para enviar el balón fuera. De nuevo Óscar. Su balón al segundo palo se marcha alto. El Atleti tenía embotellado a un débil Córdoba B. Las entradas eran constantes por esta banda. Ahora el disparo de Óscar lo saca de nuevo la defensa. Eran momentos de agobios, aunque no de oportunidades claras. Buena posición defensiva del equipo en general, lo que permitía recuperar balones que se convertían en auténticas amenazas. Bien Abel. De nuevo Óscar en la línea de fondo. Su pase lo saca la defensa y Abel a las manos del portero. El Córdoba se veía sorprendido. Y aquí la lesión inoportuna, como siempre, en este caso, de Chico. Todas las lesiones lo son, pero en este caso mucho más, porque estaba cuajando una buena primera mitad el jugador sevillano del Atleti. Habrá que esperar a la evolución de esa rodilla para saber la gravedad de la misma. El Córdoba B lo intentaba por mediación de José, el delantero, que de cabeza ponía a prueba a un inédito hasta el momento Ramón. Vean cómo saca, cómo la para Óscar, y cómo Carlos Fernández está a punto de sorprender. Su pase de la muerte no encuentra rematador. Y aquí, la jugada más interesante de la primera mitad. La falta sobre Beyingi, también de los destacados del encuentro, está a punto de meterla a Óscar. La pelota da en el palo, y Dani en principio no es capaz de empujarla. No se lo esperaba. Vean la repetición, cómo Óscar la pone, Sillero no llega, le da al defensa, y Dani no puede meterla para adentro. Casi a punto de finalizar la primera parte es Miguelito el que lo intenta de lejos. Y en esta jugada, a balón parado, llegaría la finalización de los primeros 45 minutos con un empate a cero que no disgustaba en exceso. Y es que el saluqueño había ofrecido una buena imagen, pese a todo, en esta primera mitad. Comenzaba la segunda y lo iba a hacer con la jugada, prácticamente en el inicio del único gol del partido. Esta es la previa. Una falta en contra, a base de casta, a base de lucha, a base de entrega, se convierte en un contragolpe letal. Carlos la toca, de nuevo la pelota que viene para Dani, y vean el balonazo orientado de Dani. Miguelito, con calidad, para el goleador, Carlos Fernández. Tres goles en lo que llevamos de campaña. Vean de nuevo la jugada, como Miguelito, con pierna derecha, habilita a Carlos Fernández, que pone por delante a su equipo. Carrusel de cambios en el Atleti. Se marcha Bell, en buena línea durante el encuentro. Alguna indecisión en la zaga y más cambios. Se marcha Miguelito y entra Robert. Carlos Ríos quería ir por el partido. En esta ocasión es Salvi, el recién incorporado, el que envía el balón al lateral de la red. Y al final, los sustos. Vean como en esta jugada que deja al árbitro seguir, se va a plantar ahí. Miguel y la parada en dos tiempos de Ramón, salvando a su equipo. Y la jugada polémica del encuentro, en el tiempo añadido, minuto 49. Beijing llega a proteger, lo empujan, con tan mala fortuna, que termina dándole con el piero justo para que atrapen portero. Al final, es Oscar Silva el que salva a su equipo. En el tiempo de añadido, fíjense como sale Oscar y la pelota le da en la pierna. Tres puntos magníficos para un equipo que vive con tranquilidad en la zona alta de la tabla clasificatoria. Hay que seguir mejorando porque este equipo tiene mucho margen de mejora en lo que queda de campeonato. Por el momento, a disfrutar de la victoria. Enhorabuena.